Muy bien hermanos, hoy tenemos un programa interesante. Hoy vamos a hablar y seguir comentando el Catecismo de la Iglesia Católica, como saben. Pero el propósito es que hoy vamos a pasar de un escaño al otro. Estuvimos en los programas anteriores hablando del deseo de Dios. Que hay una realidad que lleva a nuestra misma contingencia. Es decir, todos nosotros sabemos de nuestra fragilidad. Sabemos que no nos dimos el origen a nosotros mismos. Y sabemos que no entra en nosotros nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. Dice nuestro Señor, ¿Quién de ustedes, por mucho que se afane o se preocupe, agregará un palmo más a su vida? Un tiempo más a su vida. No importa lo que muchos nos preocupemos, no vamos a poder ninguno, el que cree, el que no cree, aumentar un palmo más a nuestra existencia. Entonces, esa misma contingencia que tenemos ha llevado al hombre a ver que hay como una dicotomía entre lo que yo deseo y lo que en realidad es. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque simplemente nos conformamos de que estamos aquí y vamos a vivir y vivamos lo que vivimos. Y bueno, cuando morimos, morimos. O cuando desaparecemos, desaparecemos. ¿Por qué existe ese deseo de algo más? El otro aspecto es que si el hombre no fuera más que un animal puramente material, pura corporalidad, sin espiritualidad. ¿Por qué el anhelo del hombre hacia lo espiritual? Deberíamos ser, básicamente, seres totalmente materialistas, de los cuales no tendríamos anhelo a lo inmaterial. Y lo inmaterial no significa solamente lo trascendente, sino lo inmediato. ¿Por qué nosotros tenemos deseo por la belleza, por la verdad, por el amor? Algo que no es, evidentemente, que no tiene consistencia. Entonces, también, ¿por qué el hombre es capaz de la proyección inmaterial? ¿Y por qué el hombre se pregunta por cosas de las cuales no tiene ninguna evidencia, como el más allá? ¿Por qué podemos imaginar cosas que sean reales o no? Entonces, de ahí viene una realidad que nos preguntamos sobre que el hombre no puede ser puramente material. Pero, como efectivamente ocurre, el deseo de algo, como algunos ateos presentaron, el deseo de que algo exista, no puede ser el fundamento de esa existencia. Sí podría darnos indicios, como la aproximación, un camino para elaborar una hipótesis. ¿Por qué el hombre tiene ese deseo? Sin embargo, el primer paso era conocernos como seres. El catecismo nos lo presenta a nosotros como somos. Y a partir de ahí, efectivamente, ahí nos encontramos nosotros con esta realidad. Algunos se preguntan, ¿por qué, hermano Roquel, nos ponemos a hablar de esto tan filosófico, tan... Si nosotros creemos en Dios y punto, ¿por qué nos ponemos a analizar estas situaciones? Si realmente para nosotros lo que nos interesa es saber de Jesucristo. Bueno, primeramente, porque tenemos que comprender lo que podríamos decir los preámbulos de la revelación. Y lo otro importante es que esos preámbulos de la revelación son los que nos permiten a nosotros el diálogo con aquel que simplemente, por diversas razones, empieza negando todo. Entonces, imagínense, muchos de nosotros pensamos, bueno, usted y yo, si podemos dialogar en base a la Biblia, tenemos una base, un fundamento, porque por lo menos le concedemos autoridad a la Biblia. Y ya es un avance grande, porque partimos de la premisa de que creemos que hay un Dios, que ese Dios se reveló a través de la Sagrada Escritura. Pero pongamos el ejemplo de una persona que diga, yo no creo en la Biblia. La Biblia es un conjunto de fábulas y cuentos. Es más, yo no creo que exista ningún ser superior. Lo único que existe es una especie de naturaleza ciega que nos guía a todos. Entonces, esta persona que piensa de esa manera, o esta persona que adquiere este pensamiento, o la otra que dice que tiene un pesimismo hacia lo absoluto y dice, ¿sabes qué? La verdad es que puede ser que exista un Dios o puede ser que no exista, pero al final eso no tiene repercusiones en mi vida o no tiene interés intelectual en mí. O digo que simplemente no podemos ni afirmar ni negarlo. Y como no lo podemos afirmar ni negar, entonces simplemente es irrelevante. Es más o menos la postura de mucha gente hoy en día. Sí, puede ser que existe un Dios y yo te respeto que tú lo creas, pero para mí no es una inquietud intelectual, no es algo que me preocupe. Yo sigo viviendo mi vida, alma. Ese es el agnosticismo. Entonces, mucho del indiferentismo de la gente, mucho del agnosticismo práctico y también, digamos, teórico, y mucho del ateísmo también, que sea también el práctico y el teórico, hay legiones de almas que están en esa situación. Entonces, si esta persona te dice a ti, yo no creo en Jesucristo o yo creo que eso es un cuento y yo no creo en la Biblia, ¿cómo partiríamos para dialogar con ellos? Recordemos que nuestro Señor nos envió a la batalla por las almas. Entonces, no podemos nosotros simplemente decir, mira, ¿sabes qué? Yo, para mí, mi interés se circunscribe en aquellos que creen en la Escritura o solo en aquellos, aún más, lo cerramos más, aquellos católicos como yo. Entonces, no, la palabra de Dios, el mismo Jesús, el Señor en quien nosotros creemos, nos dijo que vayan por el mundo a aplicar a toda criatura. No dijo a los que creen, a los que no creen, sino a todos. Entonces, efectivamente, hay un principio en el que tenemos también los preámbulos de la fe y también tenemos esos preámbulos que nos permiten a nosotros no solo cimentar nuestra fe, sino también, a partir de ahí, ayudarnos a poder entrar en diálogo con personas, sembrarles inquietudes que puedan conducir a una reflexión que abra su mente a la revelación divina. Y de esto es que estamos hablando ahora. Por eso hablamos de esta manera y por eso hablamos de estos temas, que sabemos que a algunas personas posiblemente les sean pesados y tal vez les sea difícil y le pedimos disculpas por esto, pero sí es importante que los conozcamos. Muchas veces, tal vez dirá alguno, no para mí, pero sí para poder entrar en diálogo. Imagínese que usted va a una universidad, a un trabajo, a un lugar político, social, y se encuentra con personas aquí y que quisieran discutir y hablar con usted y le diga, bueno, usted, ¿tú crees? Mira, yo no creo, pero cuéntame un poco tu fundamento. Y cuando te diga, no, la Biblia, dice, no, yo no creo en la Biblia esto. Es el problema, que yo no puedo, si tu fundamento para creer en Dios es la Biblia, entonces no podemos dialogar y te quedas tú, bueno, esa alma no me importa, no me interesa. O, por amor a Dios, en primer lugar, y al prójimo, puedo conocer un poco más, no ser un especialista, pero tal vez plantearle con alguna coherencia, aunque no lo acepte o no lo crea, solo Dios sabe, la semilla que sembramos, si fructifica o no. Pero, tenemos la posibilidad de sembrar esa semilla, y eso es lo importante, eso es lo importante para nosotros, sembrar la semilla. Entonces, el catecismo nos regala este don de poder conversar de estos temas, y hablábamos de todo el concepto del deseo de Dios, del bien, de la bondad, de que el hombre, pero como decíamos, hoy día algunas personas podrían plantear, hombre, ¿sabes qué? El hecho de que el hombre tenga un deseo no significa que exista. Es, algunos ateos, filósofos planteaban de manera simplista, de que el hombre, efectivamente, lo que hizo fue darle realidad o cartilla de ciudadanía a un sueño. Que nosotros queremos soñar que existe un Dios bueno, unipotente, y partir de ahí, nosotros le dimos ciudadanía y lo establecimos, y pues solamente porque queremos que exista. Por eso, algunos ateos dijeron que, se atrevieron a decir que no fue Dios que creó al hombre, sino que el hombre, con su deseo, con su suspiro, con su sueño, fue el que creó a Dios. Entonces, algunos decían, bueno, si el hombre fue el que creó a Dios, entonces el hombre puede, en cualquier momento, prescindir de él, y a partir de ahí, ese prescindir de Dios es como un crecimiento, un salir hacia adelante. Estos son aspectos que tenemos que hablar, los que tenemos fe abiertamente, porque si no, nosotros simplemente, entonces, viviríamos en un mundo de espalda a nuestros hermanos, a las personas que puedan tener este tipo de inquietudes y que merecen de nosotros, que podemos, por lo menos, en la medida de nuestras posibilidades, quitarles todos esos obstáculos. Dicho esto, importante para nosotros, efectivamente, entonces, esta parte del catecismo, porque hablamos del deseo de Dios, hablamos de algunas intuiciones que nos permiten vislumbrar ese deseo y también de lo que es el hombre, el punto de vista antropológico, lo que el hombre es que no es pura materia. Entonces, el catecismo después va a abordar este tema de que no nos vamos a quedar solo con el deseo de Dios y recordemos que estamos en el ámbito puramente natural, lo que llama la iglesia la razón natural. Entonces, sí, efectivamente, la pregunta sería, bueno, en base a lo que, igual que el ateo saca sus conclusiones, solamente en base a la razón natural y con lo que tiene alrededor, si nosotros, igual con la razón natural y con lo que tenemos alrededor, prescindiendo, no porque sea mala o no porque sea increíble, sino porque es para tener la misma base de diálogo, podríamos, a partir de lo evidente para nosotros, hablar de la existencia de Dios. Hay cosas que nos pueden hablar de la existencia de Dios. Entonces, ahí tenemos que partir también y hacer otra introducción que es importante que partamos. Que el catecismo lo va a hacer, pero quisiera yo hacer la introducción antes de seguir. ¿Qué ocurre con esta realidad? Bueno, hay un vicio, hay dos vicios y uno es lo que se llama el racionalismo y la gente considera que, equivocadamente, que cuando hablamos de racionalismo significa que estamos cuestionando el uso de la razón y que la fe supuestamente no usa la razón. No, el racionalismo es un vicio que pretende que solo a través de la razón y los límites que ella permite está todo el conocimiento. Es decir, es prácticamente un acto de soberbia del hombre decir que solo lo que yo puedo entender existe y lo que yo no puedo entender no existe porque no lo puedo entender. Entonces, que nuestro cerebro es capaz de asumir y entender todo el universo. Y a partir también es casi un poco pensar que mi conocimiento es lo que le da consistencia a las cosas. Entonces, de repente, si algo yo no lo conozco, pero existe, para mí no existe. Yo lo niego, yo no me abro ni siquiera a la posibilidad. El otro aspecto está en el cientificismo. El cientificismo es un vicio en el aspecto científico. Recordemos que la ciencia no es el conocimiento, es una rama del conocimiento. A partir de ahí, recordemos cómo surge el método científico. El método científico surge a través del desarrollo de una metodología para poder entender lo que tenemos a nuestro alrededor y tienen aspectos que se van estudiando para conocer la realidad. Entonces, para que sea un conocimiento realmente científico, tiene que pasar por medios en los cuales el hombre pueda, inclusiva, en la medida posible, de manera teórica, matemática y hasta experimental, replicarlos. Y cuando se logra replicar esto, usted hace un planteamiento que permite decir que esto que usted descubrió de lo que el universo es o cómo funciona, entonces tiene sentido. Aunque a lo largo de la historia, curiosamente, el conocimiento científico ha ido evolucionando y ha ido dejando que cosas que antes eran consideradas como verdades totalmente fundadas y que eran inamovibles, resulta ser que después dicen, no, esto no es así. Entonces, sin embargo, pero a pesar de eso, nadie hoy día se atreve a denigrar que como la ciencia en algún momento hubo un planteamiento que se consideró firme e inamovible, de repente dice que ya no es tan firme, entonces nadie dice, ah, no, es un fiasco la ciencia. Entonces, ahí vemos que hay una doble medida, ¿no? Entonces, pero bueno, el tema es que hubo un vicio que empezaron poco a poco, entusiastamente, ver en la ciencia el único método de conocimiento. Entonces, todo tiene que pasar por la ciencia. Y si algo no puede pasar por la ciencia, entonces no es un conocimiento real o no es conocimiento. Entonces, hay un vicio que se ha dado y que se transmite muy cómodamente precisamente para poder denigrar sin ningún, digamos, rubor, todo el resto del conocimiento para decir que solo lo que yo puedo palpar y ver y demostrar con el método científico es lo válido e importante y el resto no. Y eso es un vicio reciente y que se ha transmitido a las generaciones. Entonces, la gente dice, ¿Jesucristo existió? Bueno, científicamente no lo podemos demostrar, entonces no existe. Ya, eso es todo. Entonces, denigramos todo tipo de conocimiento que sea y cuando la ciencia tiene límites evidentes. Por ejemplo, la ciencia no puede ser juzgada, no puede ser juez de sí misma. Por ejemplo, cuando los principios fundamentales, por ejemplo, como la nociología o es el estudio de la capacidad del hombre para adquirir el conocimiento y entender la realidad, la ciencia no lo puede, no lo puede entender. O lo que muchas veces hacen los científicos que en base a algunos conocimientos empiezan a filosofar y a hablar del origen del universo. La ciencia no puede hablar del origen del universo porque eso es una verdad o un conocimiento que no puede ser tratado por el método científico. Ah, no, pero en base al conocimiento científico yo especulo. Entonces ya yo estoy haciendo filosofía. Sin embargo, denigro la filosofía, pero la uso a mi favor diciendo que es ciencia porque yo soy científico y especulo en base a mi conocimiento científico o a lo que yo creo que establece la ciencia. Dicho esto, esto es importante, aunque pueda ser un poco árido para algunos, porque esto permite entender por qué se da entonces a veces algunos prejuicios. Entonces, entender la ciencia y su ámbito, entender los otros ámbitos de conocimiento como la filosofía y entender que sí se puede adquirir un conocimiento que no sea necesariamente científico y ese conocimiento se adquiere certeza. Voy a poner un ejemplo. Mire, lo que empezamos diciendo. Todos estamos de acuerdo de que existe la ciencia. Todos estamos de acuerdo que nosotros adquirimos la información del exterior a través de los sentidos. Y todos estamos de acuerdo que tenemos una capacidad racional de pensar. Pero, esa capacidad, la pregunta es, ¿es real o es ficticio? ¿Nosotros realmente tenemos, los sentidos nos engañan y todo lo que tenemos alrededor son puros espejismos o es una realidad o los sentidos nos pueden transmitir realmente la existencia y nuestra razón es capaz de entender la realidad en la que estamos? ¿Sí o no? Entonces, la pregunta es, si decimos que sí, entonces creemos que el hombre es capaz de conocer su alrededor, transformarlo y entenderlo. Eso, ese primer punto de avance que es optimista y realista, que dice que el hombre es capaz de adquirir conocimiento de lo que le rodea, es un principio no científico, es un principio filosófico que fundamenta la ciencia. Pero si nosotros decimos, no, el hombre, todo lo que nosotros creemos que sabemos, no lo sabemos porque todo es fantasía, los sentidos nos engañan, la razón no es capaz de asimilar realmente lo que existe, entonces toda la ciencia es un fiasco. Entonces ahí vemos algo que damos todos por sobreentendido, pero que no tiene un fundamento científico. Entonces sí hay conocimiento que no pasa por el tubo de ensayo, como decimos nosotros. Entonces, de ese conocimiento es lo que el catecismo nos habla ahora, o nos va a hablar ahora, de ese conocimiento, de esa capacidad de poder, nosotros adquirir a través de la razón rectamente dirigida y analizando lo que tenemos, ver un avance sobre el tema de la existencia de Dios. Entonces vamos a compartir el catecismo. ¿Qué nos dice el catecismo al respecto? Vamos a ver. Y antes de leer, vamos a ver algunos comentarios. Queríamos saludar a Eleazar, que está conocida, a Norvin Pineda, a Erika Escavalcante, Eleazar Cruz, tenemos también a Blanc Cruz, Pepe Trueno, y a todos ustedes, gracias por sus aportes y comentarios. Bueno, deseamos que entendemos y pedimos disculpas si para algunos esto es un poco árido, pero es importante desarrollarlo. Y vean cómo lo desarrolla el catecismo. Dice, estamos en la sección segunda, dice, las vías de acceso al conocimiento de Dios. Número 31, dice el catecismo, creado imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se le llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas, verdaderas certezas. Entonces, aquí partamos de un principio, que efectivamente estamos en el momento en que el hombre se pregunta sobre la existencia de Dios a partir de la razón natural. Aquí, donde yo estoy, con lo que yo tengo la capacidad de poder relacionarme, que es mi realidad, si yo puedo desarrollar un conocimiento sobre la existencia de un ser trascendente. Y esta argumentación o este desarrollo de razonamientos sobre la realidad nos puede llevar a argumentos que convergen unos con otros y que nos llegan a ser verdaderamente convincentes y nos llegan a algunas verdaderas certezas. Y alguna persona dirá, bueno, ¿esto qué sentido tiene? Miren, voy a poner un ejemplo típico sobre este tema. Miren, cuando, por ejemplo, una persona que estudia el universo, sobre todo la astronomía, una persona que estudia la astronomía, se declara atea. Ella no lo hace en base a la ciencia, porque la ciencia no puede ni afirmar ni negar la existencia de Dios, sino que él, en base a los conocimientos que él tiene en el orden de la realidad y no en base a fórmulas matemáticas, porque la fórmula matemática tampoco le va a decir si Dios existe o no. Y tampoco el que el cosmos tenga algún grado de orden le dice si Dios existe o no, en principio, sino que él, a partir de ahí, hace una serie de razonamientos que él le encuentra sentido y lógica para poder determinar que, por ejemplo, el universo se creó a sí mismo o que el universo es eterno y que siempre ha estado aquí. Pero estas afirmaciones no son científicas. Pero como la dice un científico, las personas consideran que son científicas. Ah, no, pero si es que la ciencia dijo, porque tal científico que es ateo y que es muy famoso y que ha llegado a grandes avances, dijo que él llegó a la conclusión de que el universo se autocrea o que siempre ha existido aquí. Entonces la gente cree que es una afirmación científica cuando simplemente es una afirmación filosófica de un científico. Entonces ahí vemos que mucha gente admite esa afirmación sin ningún fundamento científico, sin ninguna fórmula matemática, sin ningún ensayo ni experimentación que lo compruebe, pero como lo dijo él, o va acorde con mi pensamiento, entonces lo considero algo con mucho fundamento. Pero cuando los creyentes hacíamos estos mismos planteamientos, entonces dicen que son castillos de naipe o está sobre una nube. Entonces ahí partamos de este principio. A eso se refieren estos argumentos que llaman convergente y convincentes que me permiten llegar a verdadera certeza. Como hay gente que está convencido de que Dios no existe o está convencido que el universo se autocrea o que el universo existe siempre o que nosotros simplemente somos fruto del llamado azar, que para muchos el Dios es el azar. Entonces vamos a hablar sin más preámbulos de estas vías para acercarse a Dios tiene un punto de partida. Entonces dice, en este caso el catecismo va a usar dos, el mundo y la persona humana para hablar de estas certezas. Entonces empecemos por el mundo y vamos a pasar entonces al numeral 32 del catecismo. Dice el numeral 32 del catecismo. A partir del movimiento y del devenir de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. San Pablo afirma refiriéndose a los paganos lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder, su eterno, su poder eterno y su divinidad. Romano 1, 19 al 20 y también puede con confiérase a Hechos 14, 15 al 17 Hechos 17, 27 al 28 y sabiduría 13, 1 al 10. Y dice, apoyándose una cita de San Agustín, dice, y San Agustín interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se hilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga todas estas realidades, todo te responde, ve, nosotras somos bellas, su belleza es su proclamación, su confesión, estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las has hecho si no la suma belleza no sujeta a cambio? Entonces fue un sermón que hizo San Agustín. Entonces, para entrar en este aspecto, vamos a empezar a hablar de por qué decimos que el mundo a partir del movimiento y del devenir. Bueno, efectivamente tendríamos que nosotros partir de esto. Cuando nosotros hablamos del movimiento y del devenir está en que efectivamente el universo de alguna manera está en permanente cambio, cambia de, pero es un cambio que no tiene que ver necesariamente como lo que nosotros entendemos como de posición solamente, sino también cambio de lo que llamó Santo Tomás de potencia, acto. Hay cosas que están en potencia, otras que están en acto. Es decir, una cosa que puede ser y no ser. También hay otra realidad en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre con este concepto? Es que, entonces, partimos de la siguiente premisa. Vamos a poner un ejemplo que siempre es sencillo, para no hablar de filosofía profunda, digamos que usted dice, ok, digamos que usted tiene un cuadro y lo pone en la pared y se pregunta ¿qué sostiene el cuadro? Dice usted, el clavo. Y el clavo ¿quién lo sostiene? La pared. ¿Y la pared quién la sostiene? Dice, las otras paredes. ¿Y a las otras paredes quién la sostiene? Dirá usted, la fundación. ¿Y a la fundación quién la sostiene? La tierra. Y así, te tiene que ir preguntando hasta que tiene que llegar a un origen sin origen. Es decir, tiene que haber algo, si todo cambia, si todo no puede, si todo va surgiendo de otro, tenemos que llegar a un punto donde ya algo, este primer principio, lo demás no surge de él. Porque si no estaríamos una cadena infinita y eso es absurdo, tendríamos que ir preguntándonos hasta llegar a, como decía Santo Tomás, al móvil inmóvil al que inició todo. Porque sería totalmente absurdo decir que bueno, sí, entonces la tierra la sostiene otra cosa y así todos vamos y el infinito sucesión de cosas contingentes o cambiantes o que se sostienen unas a otras es lo que sostiene al final lo que empezamos diciendo con esta reflexión sencilla del cuadro. No, tiene que haber algo que al final es el que sostiene todo. Igual, al principio tiene que haber un movimiento, un inmóvil o alguien que no tuvo su origen en otro. Otro ejemplo que pone alguien, yo por ejemplo, cada uno de usted diga, ¿de dónde vengo yo? Ah, de mis padres y mis padres ¿de dónde vienen? De sus padres y así nos vamos a una cadena interrumpida para decir, bueno, y al principio el primer hombre ¿de dónde vino? Entonces, de esa manera podemos preguntarle a la creación cuál es su origen. Por eso, uno de los elementos de la pregunta de la existencia de Dios es el origen de la creación. ¿Cómo surge la creación? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué entonces la creación se creó a sí misma? No se pudo haber dado el ser a sí mismo y una de las razones por las que lo vemos es precisamente por su contingencia, por sus cambios constantes, por su no estabilidad. Entonces, la pregunta que muchos científicos se ha hecho sobre el origen y lo que se terminan diciendo o de la eternidad del universo que ya esa teoría ha sido desacreditada o simple y llanamente sobre el azar. Lo que nosotros llamamos Dios, ellos le llaman azar para decir que no existe Dios, que es una fuerza anónima, que todo lo dirige, todo lo lleva. Entonces, ahí vemos un ejemplo de un argumento que nos puede ir llevando a la pregunta desde la razón de que tiene que haber un principio que no tuvo principio, que siempre estuvo. Otro ejemplo es lo que dice el catecismo sobre el orden. Aquí estuvimos hablando del movimiento, el devenir y de la contingencia. Ahora vamos a hablar del orden. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque el orden precisamente es otro de los misterios en lo que nos encontramos nosotros y es el siguiente. Fíjense en algo interesante. Nosotros podemos imaginar de que el orden surge del desorden o que el orden surja del azar. Solo había unas pocas condiciones necesarias para que hubiera vida en la tierra y se dieron todas y se han dado todas para que la vida se dé en la tierra. Pero eso fue azar. Cuando los científicos estudian el universo se dan cuenta no solo de dos cosas interesantes. Uno, que son capaces de entender el universo y que tiene un orden tal que pueden incluso definir algunas cosas en base a leyes matemáticas. O sea que el universo no es un caos sin sentido a pesar de que es amplio y no lo entendemos. Que tienen orden no solo nuestra tierra que tiene un sistema que funciona todo de manera ordenada de tal punto que el hombre y su pecado es lo que muchas veces trae la distorsión dentro de la de la de la tierra pero en términos generales ahí siempre es sorprendente el orden. Entonces la pregunta es si nosotros encontramos orden no sería más lógico pensar que hay un ordenador alguien que propició ese orden que pensar que el azar. Pongamos un ejemplo digamos que usted llega a una isla y ve que es una isla la famosa isla desierta que supuestamente ahí no ha llegado ningún hombre esa es la solución y vemos toda la naturaleza en su esplendor pero virgen sin nadie haberla tocado solamente funcionando por sí mismo sin la mano del hombre y empezamos a caminar por esa isla desierta y cuando nos entramos un poco adentro dentro de la misma poco más adelante encontramos una choza y después encontramos unos sembradíos plantas alineadas de una manera determinada después vemos un lugar donde se reserva el agua y después vemos un lugar donde posiblemente las personas duermen y otro lugar donde posiblemente preparan los alimentos ¿qué es lo que a nosotros se nos ocurre al ver el orden inmediatamente? aquí tiene que haber alguien alguien que tiene razón alguien que tiene inteligencia alguien que que llevó a esto o pensamos que hubo una manera donde efectivamente todas las semillas cayeron de tal manera para que cayera todo todo de manera alineada y que en medio de toda esta selva se acomodaron las ramas y todo para poder formar esta casa y las piedras se acomodaron de tal manera para que parezca un fogón y así vamos dando la explicación al azar buscando todas las los todas las raciocinios que podemos encontrar todos los trucos para tratar de decir que el desorden provocó el orden o el azar provocó el orden cuando la misma razón nos dice a nosotros que el desorden no provoca el orden sino que hay un ordenador para que exista un orden y la misma ciencia nos ayuda en eso a ver cómo nuestro cuerpo por un ejemplo la naturaleza en sí tiene un orden entonces el orden nos habla de un ordenador que hasta este momento no podemos llamarle pero si sabemos que tiene que ser un ser poderoso decimos eterno ¿por qué? porque efectivamente no tuvo principio porque él le dio principio a todo el resto así que para poder empezar desde el principio hacia adelante él no tuvo que tener principio porque si tuvo un principio entonces hay que buscar el que estuvo le dio principio a este para llegar al principio sin principio es decir el que siempre estuvo al último o al primero de todos que entonces tiene que ser algo que no nadie inició sino que él siempre estuvo entonces por eso decimos que es eterno decimos que ese es poderoso o todopoderoso porque pudo darle orden y controla todo esto y lo sostiene y lo mantiene en orden no hay un caos en lo que nosotros vemos y el hombre por eso es que ha podido dominar la naturaleza y ha podido alcanzar ciertos logros porque el otro tema que cuando veamos al hombre veremos veremos que eso nos interrogará sobre por qué el hombre tiene una capacidad para entender ese orden porque hubiera podido ser ahora que ocurre hay otro aspecto que nos parece a nosotros interesante y es el siguiente el catecismo también nos plantea en este en este concepto de los de los prenoctagnos dice la belleza del mundo entonces uno de los argumentos que siempre se ha utilizado es la belleza pero recordando para nosotros el concepto filosófico de belleza muchas veces nosotros la belleza la vemos solamente bajo un cierto placer que nos provoca y entonces llegamos a un aspecto de subjetivo entonces por ejemplo si usted es una persona muy digamos muy corporal o muy física entonces la belleza solamente está en los aspectos meramente físicos pero pero recordemos que el desde la filosofía el concepto de belleza tiene que ver más que todo con perfección esa perfección que nosotros apreciamos y nos deleita es lo que llamamos en el fondo la belleza entonces por eso hay perfecciones en el ámbito material pero también hay perfecciones en el ámbito espiritual e inmaterial y por eso decimos que Dios es el más bello aunque sea totalmente inmaterial y no lo podemos ver con nuestros ojos entonces la belleza del mundo es decir la perfección que vemos en lo creado que nos asombra a tal punto que tanto el hombre primitivo como el hombre moderno se ha dado a la tarea muchas veces de caer en la idolatría con respecto a la creación hay personas que por ejemplo en el pasado se cuestionaban al hombre primitivo porque creía que el rayo era Dios que el mar era Dios que el agua era Dios que la tierra que el fuego era Dios sin embargo hoy día hay personas que la belleza de la naturaleza lo obnubila de tal manera que no cree en Dios pero adora a la madre tierra adora a la madre naturaleza adora al universo pero niega a Dios pero adora y diviniza a la creación pero entonces de esta manera ese aspecto de la perfección que vemos en la creación que puede usted pensar del aspecto meramente diríamos espiritual o también podría vislumbrar del aspecto diríamos meramente material cuando usted ve el paisaje y todo esos todos esos aspectos del cielo estrellado que nos que nos llena de emoción surgió de un ser inteligente o simplemente es como como manchas de pintura entonces en un lienzo es como ponemos voy a poner dos ejemplos en este aspecto es como que digamos usted diría que la monalisa o una obra de un pintor famoso de Rafael o que se yo que otro pintor Miguel Ángel no es más que un un poco de 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 colores tirados sobre un lienzo y decir no lo que pasa que usted ve una obra de Miguel Ángel dice no lo que pasa que eso eso salió son manchas en la pared o manchas en ese lienzo que salieron quien se yo al azar o o el autor tiró colores hasta aquí no verdad que hay un cierto orden en esa obra que permite una cierta perfección que que nos nos da empatía y nos da placer y de encontramos perfección es el que nos decimos que hay un orden y perfección en él que nos provoca eso es la belleza por ejemplo digamos que alguien diría que que haciendo la analogía que el Quijote la obra cumbre de la literatura española que escribió el genio de la literatura Miguel Cervantes Savera no es más que un poco de letras puesta al azar y que da que da lo mismo que si un mono empezara a golpear un teclado y escribiera letras al azar y de ahí a la larga va a surgir el Quijote entonces así la belleza el orden lo que nos llama nos interroga si hubo un ordenador si hubo un autor de tal realidad viendo desde el punto de vista del orden en cuanto a la perfección y la belleza entonces todas estas cosas nos interroga de que y nos llama a decir que en cuanto al universo los argumentos más convincentes es de que efectivamente tiene que haber un ordenador y fíjense que no estamos hablando del Dios de la revelación estamos hablando del Dios que podemos hablar de alcanzar nosotros a través de la sola razón a través de la del solo conocimiento entonces claro frente a cada argumento que yo estoy presentando otro puede presentar un contraargumento lo que cada uno de nosotros debe decidir que le parece a usted más razonable y ahí vemos que es la negación precisamente de la razón es el llamado racionalismo curiosamente aunque tenga ese nombre porque la gente simplemente tiene un prejuicio y a toda costa niega lo que en otro aspecto considera si irracionable pero como no quiere admitir la existencia el ser supremo en estos aspectos dice no son argumentos convincentes sí porque en cualquier otro aspecto como los ejemplos que hemos dicho me parecía totalmente irracional pensar que el azar o que o que el sinsentido fue lo que surgió pero cuando se trata de negar la existencia de Dios ahí sí entonces el otro aspecto ya para poder cerrar esto sería hablar un poco más del otro argumento que vemos bueno San Pablo a eso se refería cuando dicho de manera muy simple como lo que hemos podido decir de acuerdo a mis pobres conocimientos es lo que San Pablo nos hablaba sobre como la creación nos habla de la belleza de Dios y también sabiduría recomiendo que leamos como leamos sabiduría capítulo 13 versículo 1 al 9 hermoso como nos presenta la entonces por lo tanto en el en el numeral 33 ya para cerrar el programa nos dice que el hombre también como un argumento dice que el hombre con su apertura a la verdad y a la belleza con su sentido del bien moral con su libertad y la voz de su conciencia con su aspiración al infinito y a la dicha el hombre se interroga sobre la existencia de Dios en todo esto se percibe signos de su alma espiritual la semilla de eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia su alma no puede tener origen más que en Dios bueno con esto queremos cerrar el programa del día de hoy porque efectivamente ya prácticamente se nos acabó el tiempo y no quisiera quedarme apresurado hablando de tanto contenido que tiene el numeral 33 sino que lo vamos a dejar para el siguiente programa ha sido un verdadero privilegio hermanos por haber compartido con todos nosotros este programa le agradecemos la paciencia y el haber estado con cada uno de nosotros compartiendo este tema del catecismo de la iglesia católica los invitamos para el próximo viernes vamos a continuar hablando del catecismo y vamos a hablar de este aspecto que acabamos de decir el numeral 33 el numeral 33 vamos a hablar del numeral 33 del hombre y los otros numerales que nos hablan acerca de las vías para el acceso del conocimiento de Dios una vez pasemos esta parte vamos a entrar a la parte que puede ser que a algunos de ustedes les sea más empático les agrade más que ya entraríamos en el tema de la revelación ya como Dios decide manifestarse a nosotros para para que podamos conocerlo con toda certeza entonces pero primero tenemos que terminar le pedimos paciencia vamos a terminar este aspecto de los los preámbulos de la fe y después entraremos en este aspecto hermoso también que es la revelación y allí entonces tendríamos que entrar un poco más a la Biblia y también a la enseñanza de la iglesia a la teología y demás muy bien dicho esto le damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros compartiendo un programa más de El Tesoro Escontido estuvo con ustedes su hermano Roquel Carana desde Panamá deseamos que se queden con nosotros aquí en todas estas transmisiones de de los páginas hermanas Rincón de Apologética y todas las páginas hermanas y que también nos acompañen el próximo miércoles si Dios nos da permiso para seguir comentando este mismo día por estos mismos medios a esta misma hora del catecismo de la iglesia católica que el Señor los bendiga a todos hasta pronto